Ya hemos visto acerca de lo que viene a ser la dilatación lineal, comprendemos también la gráfica de ella, pero ¿cómo es que se podría graficar analíticamente con respecto a la dilatación? Y obviamente también al intervalo o cambio de temperatura, por ejemplo. Mira, tú sabes que de acuerdo a la ley de la dilatación lineal, nosotros diríamos que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por el intervalo de temperatura, ¿no? Eso sabemos nosotros. Pero por ejemplo, vamos a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces diríamos, L va a ser igual a L sub cero más, bueno, L sub cero por alfa por el triunfo de t, tal y como estamos observando ahí. Bueno, tal y como tú ves esto, esto de acá es como una especie de ecuación de una recta. Claro, es como la ecuación de una recta. Entonces, donde obviamente les van a hacer este de acá y este de acá. Ah, ya, profesor. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces mira, profesor, entonces ¿cómo graficamos esa recta de la cual usted me está mencionando? La vamos a graficar de la siguiente manera, ¿ya? Sería entonces de que tú, por ejemplo, de acá traces una línea, ojo, claro que sí. Y por acá, por ejemplo, trazamos una línea que es horizontal, que nos va a representar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, este de acá te representaría la longitud variante en cada dilatación. Este de acá te representaría la variación en la temperatura. Entonces, cada uno de esos factores va a tener una representación en sí. Claro. Ahora, si la variación de la temperatura es igual a cero, entonces la longitud representaría la longitud inicial. O sea, quiere decir que el punto de corte con el eje vertical vendría a ser L sub cero. Más o menos trazaremos así de esta manera. Este punto de corte, entonces ya comprendimos que es igual a L sub cero. Muy bien. O sea, la longitud inicial. Esta de acá vendría a ser entonces la ecuación de la recta, obviamente de la dilatación, tal común. Y si hablamos desde el punto de vista analítico, también tenemos que definir, obviamente, un ángulo. Un ángulo formado por la horizontal o con el eje que corresponde a la variación de la temperatura. O sea, el ángulo T. Donde de acuerdo a ello, este ángulo, al ser calculado tecronométricamente, quedaría la pendiente. Entonces, la pendiente de la recta simplemente es la tangente del ángulo. O sea, la tangente del teta. Y eso va a ser igual a quién? Obviamente el que acompaña a este L. En otras palabras, L sub cero por alfa. La longitud inicial, el coeficiente de dilatación, representa para nosotros la pendiente de la gráfica. Ojo! Ya lo viste? Entonces, así es como lo estamos definiendo, ya? Entonces, cada vez que tú quieras calcular la pendiente de la gráfica, no te hagas problema. Simplemente multiplicas la longitud inicial por el coeficiente de dilatación. Y tendrás la pendiente de la gráfica. Fácilmente. Profesor, la ecuación de la gráfica, acá lo tienes. Esta es la ecuación de la gráfica, por si acaso. Entonces, para cualquier caso, ya sabemos nosotros cómo calcular la pendiente y obviamente cómo definir cada uno de esos valores, por si acaso. Ya? Entonces, así es como tú vas a trabajar en ese tipo de problemas. Entonces, el siguiente problemita, en el cual nos dicen lo siguiente. Mira, observa. Se tiene dos varillas cuyos coeficientes de dilatación lineal son alfa 1, 1,2 por 10 a la menos 6, inversa de grados Celsius. Y alfa 2, 1,8 por 10 a la menos 6, bueno, inversa de grados Celsius. Si se calientan las dos varillas y se observa que su longitud es variante, de acuerdo a la gráfica mostrada. Determine la relación de la longitud inicial del primero entre la longitud inicial del segundo, tal y como estás observando aquí. Ah, ya, perfecto. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer acá en este tipo de problema? Como nos están pidiendo la relación que hay entre ambos, entre la longitud inicial del primero y del segundo, voy a definir, de acuerdo a la gráfica, como ya había hablado anteriormente, voy a definir la pendiente de estas dos gráficas. ¿Cómo es eso, profe? Claro, la pendiente de la primera gráfica, que es la tangente de 30 grados, ¿a qué es igual? Es igual a la longitud inicial del primero, ¿sí? Claro, su coeficiente de hidratación. Y en el segundo caso, profesor, ¿cómo sería? También algo similar, la tangente de 60 grados será igual a su longitud inicial multiplicado por su coeficiente de hidratación. Claro que sí. Y ahora, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a dividir estos dos. ¿Está bien? Vamos a proceder a dividir cada uno de ellos. Ah, ya. Para obtener esto, pues caballero, porque eso es lo que me están pidiendo en el problema. Muy bien. Entonces, profe, ¿cuánto vale la tangente de 30? Fácil, 1 sobre raíz de 3. Sobre la tangente de 60, profe, raíz de 3. Ah, ya. Muy bien. Y esto va a ser igual a la longitud inicial del primero por su coeficiente de hidratación que vale 1,2 por 10 a la menos 6. 1,2 por 10 a la menos 6. Sobre, 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 sobre la longitud inicial del segundo por su coeficiente de hidratación. 1,8 por 10 a la menos 6. 1,8 por 10 a la menos 6. Inmediatamente acá comienza la matanza. Mira, acá también igual. Mira, le ponemos 1 sobre 1 y le hacemos el popular sandwichito. Mira, este por este. Así de fácil. ¿Se da cuenta? Sí. Claro que sí. A ver, acá tenemos entonces 1 por 1. 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ponerle 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3. 3. Igual a la longitud inicial del primero entre la longitud inicial del segundo. Profe, lo que está acá, ya bueno. Darle una corrida a la derecha. Sería 12 sobre 18. Dándole una corrida a la derecha. Simplificamos. Sexta, 2. Sexta, 3. Muy bien. Y mira, 7,1. Se me va la tripita. Mira, tripita y tripita. Uy, uy, uy. Pasa a dividir. Quiere decir que 1 medio es igual a la longitud inicial inicial del primero sobre la longitud inicial del segundo. Y esta, ojo, esta es la RPTA de mi problema. ¿Qué tal? Facilísimo que estuvo, ¿sí o no? Claro que sí. Estuvo recontra, facilísimo. Ese problemita. No hubo ninguna complicación.